Estamos representando aquí a varios colegios, entre los que se encuentran el Colegio de Psicólogos, representante del Colegio de Terapistas Ocupacionales, de Campeonantes Terapéuticos. Está viniendo también la gente del Colegio de Nutrición, no han llegado. Y estamos también acompañados por Francisco Alegre, que es integrante de APUER, que es la asociación que integra todas las entidades profesionales de Entre Ríos, y los delegados de ATE. De todas estas representaciones, estas instituciones, integramos una mesa desde hace bastante tiempo, en realidad, que ha tenido idas y venidas, pero que tiene que ver con esta pelea de lograr que la carrera sanitaria, que tiene que ver con los profesionales, puedan acceder a esta habilidad laboral y a los derechos laborales que están establecidos por ley. La idea es que las situaciones de condiciones laborales en forma irregular, que están muchísimos profesionales de la carrera sanitaria de Entre Ríos, puedan lograr tener su planta permanente, su estabilidad laboral a través de un proyecto de ley, que es la creación de cargos, para que se puedan desarrollar los concursos. La creación de estos cargos, a los que hacíamos referencia, va a permitir regularizar la situación de los profesionales que ya los están ocupando. Sí, hay una diversidad de situaciones. Suplencias, hay gente que se jubila siendo suplente, por ejemplo. Suplencias, concurrencias y demás, son situaciones irregulares que están ocurriendo hoy, o sea, son agentes de la salud pública que están trabajando en esa situación. Los cargos serían para regularizar esa situación. Los cargos serían para regularizar esa situación. Gracias.